hola a todos el día de hoy te voy a mostrar una planta estas son unas plantitas de chile a principio de año yo tenía tenía estas dos cubetas de tierra que me habían sobrado de unas plantas y aquí le puse las semillas de chile así cuando haces una salsa de chile el chile es de este mira chile rojo que le llaman piquín o japonesa algo así chile japonés y le puse las semillas que sobraron las puse en la tierra y empezaron a crecer muy bien estaba la planta está muy bonita pero luego la cambié de lugar y empezó a agarrar una plaga mira toda toda la planta absolutamente se empezó a poner así seca mira que aquí puedes ver aquí ya se le está cayendo todo y le están saliendo las hojitas nuevas realmente yo pensé que la plantita se iba a morir porque también en esta otra ya este se estaba pasando mira se estaba pasando la la plaga entonces yo como en última instancia lo que hice buscando a ver si lograba salvarla porque te digo que estaba toda o sea todos ya prácticamente estaba secas algo que tenía unas ramitas este verdes por eso yo dije pues al tal vez hay posibilidad de que se salve algo entonces lo que hice los los chiles rojos los empecé a cortar y los tiré aquí mira y algunos solos se caía porque como no no tenía soporte la planta los chiles se caía y mira y ahí los dejé dije yo pues total si 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 la planta muere pues aquí van a salir los de las nuevas semillas le hice una mezcla de agua 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 natural agua de purificada con un aceite que utilizo yo que es fungicida tiene tomillo un clavo un clavo geranio canela entonces lo que hice yo con ese aceite le puse unas gotitas al 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 atomizador y empecé a toda la planta la empecé a limpiar y lo hice dos veces en la semana lo hice dos veces un día sí un día no y luego otro día sí y ya la dejé y cuál fue la sorpresa mira ya la planta mira se le todas las hojas que estaban secas todas las ramas secas se le empezaron a caer y le están saliendo nuevas ya está muy bonita de hecho mira tiene brotes brotes nuevos esto esto yo lo hice porque yo no como picante pero a mi esposo sí le gusta y a mi hija entonces me gusta me gusta así que sea muy muy natural y cuando él va a comer pues arranco unos unos granos y ya se los doy mira ves que están saliendo las hojitas nuevas y ese chiles ese chiles nuevo y todos todos los que se cayeron que te comenté ya están brotando está muy bonito mira la voy a voltear para que veas de otro ángulo qué bonito y ya tiene bastante mira como que le sirvió la limpieza ya ni necesidad tuve de cortarle todo lo seco porque te digo yo realmente pensé que la plantita ya no tenía no tenía salvación porque estaba toda 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 si acaso fue por 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 una por unas pequeñas hojas que vi que dije pues vamos a intentarlo mira todo esto es nuevo todas estas hojas son nuevas y aproveché para ponerle a la otra planta también y mira puedes ver que le sirvió porque está está floreando y ya le está saliendo le está saliendo más más florecita y ya mira ya está dando bastantes chiles bueno este es todo espero que te sirva la la información esa yo por lo pronto lo voy a seguir haciendo con con mis otras plantitas o si en determinado caso ya ves que de repente trae plaguitas de arañas o de hormigas y le continuare limpiando sus hojitas para que florezca ay mira que bonito que bonita está toda bien verde bueno también un saludo y nos vemos en el siguiente video cuidate cuidate y y y y y Gracias.